Queridos fans del Comidista, os voy a explicar cómo va a funcionar esto a partir de ahora. Yo no quiero dar un palo al agua, pero quiero seguir ganando dinerito. Así que a partir de ahora voy a llamar a gente que hace recetas y cosas muy chulas en Instagram o en las redes sociales y me voy a aprovechar de su trabajo. Les voy a poner a hacer cosas para mí. Por supuesto no les voy a pagar, que ya ganan en visibilidad y además el lujo de estar cocinando al lado de una estrella como yo. Hoy voy a tener currando para mí a unos chicos que se llaman Addicted to Hummus y hacen unas recetas buenísimas. Son veganos, buena gente, fáciles de engañar. Manel, quiero que me expliques qué es Addicted to Hummus. Addicted to Hummus es un proyecto, vamos a llamarle proyecto, es una cuenta de Instagram que empezó en la cuarentena hace un año y pico. Yo me quedé como muchos en ERTE sin trabajar y empezamos a subir recetas veganas. Intentamos coger igual clásicos, no veganos, veganos y darles siempre una vuelta. Lo primero que nos vas a hacer es una sobrasada vegana, tan tan tan, terreno pantanoso. Vamos a tener a un montón de gente que no tiene otra cosa de la que preocuparse que denunciar cuando se habla de sobrasada vegana o de albóndigas veganas protestando. ¿Qué les dirías? Para nosotros, cuando nombramos un producto vegano con un nombre que proviene de un producto hecho con animales, simplemente es una manera de decir cómo sabe para que la persona que lo va a comer sepa que va a comer. Me parece que es genial poder hacer adaptaciones ahora mismo que no lleven productos animales, pero que sepan y nos parezca lo mismo. Quiero decir, no intentamos engañar a nadie, es clarísimo que dices sobrasada vegana, salchicha vegana, albóndiga vegana. Pues empezaríamos en el caso de que usáramos tomate seco hidratándolo, una horita en agua caliente o si lo quieres dejar toda la noche del día anterior, lo puedes dejar. En este caso, como lo usamos en aceite, vamos a empezar retirando el máximo de aceite que podamos para, como hemos dicho, luego añadir nuestro aceite. Vale, pues ahora vamos a preparar dos de los ingredientes más. Vamos a picar un poquito de perejil y un diente de ajo. El ajo también es opcional. A nosotros nos gusta mucho porque siempre realza mucho el sabor. Pues ahora ya empezaríamos a añadir los ingredientes a la batidora y lo procesamos. Añadimos los tomates, las almendras tostadas. Añadiremos el puñado de perejil, el ajito. Vamos con media cucharadita porque vamos a probar así y luego si acaso corregimos un poquito de sal. Luego añadiremos también dos cucharadas de pimentón ahumado. Se puede usar que no sea picante o se puede mezclar. Y luego aceite de oliva virgen extra. Si quieres añadir menos, puedes añadir menos y ver cómo va quedando la textura. Tocaría triturar. Intentaremos usar las funciones de como que va dando golpes para no hacer una pasta. Tendremos que ir ayudándonos de una espátula para bajar los ingredientes. Veis que queda una textura que no es un paté-paté. Si veis que es mucha cantidad, se puede congelar. Segundo untable. Pues empezaremos lavando las zanahorias. Ya están limpias. Vamos a cortarlo verde. Esto se puede guardar. Hay gente que hace pesto, sopas. Y simplemente les daremos cortes de unos 2-3 centímetros a una bandeja de horno o un toque de aceite de oliva. Un pelín de sal. Un poco de comino. Y pimentón. Le damos un veneo. Y las horneamos. Más o menos una hora a unos 180-200 grados. Las vamos a ir revisando cada 5-10 minutos. También les vamos dando una vuelta para que se hagan uniformemente. Ya están asadas. Las dejamos enfriar también un poquito para cuando las procesemos. Pues empezamos a añadir ingredientes. Empezamos por la zanahoria. Seguimos con las nueces. El ajo. Y el perejil. Pasta de tomate. Un toquecito de sal y lo mismo. Ponemos nada, media cucharadita y luego vemos si necesitamos más. Necesitaremos zumo de un limón. Serán unas 2-3 cucharadas más o menos. Vamos con las especias. Canela, comino y pimentón. Y por último, un buen chorro de aceite de oliva virgen. Esta vez lo hacemos con una batidora de mano. Si, por ejemplo, lo queremos tener un poquito más suave y líquido, podemos añadir o más aceite o si no queremos añadir tanto aceite, podemos añadir un poco de agua. Emplataremos y lo decoraremos un poquito. Añadiremos un toque de perejil. Un poquito más de nueces para dar un toque crujiente. Un poquito de sal. Y un poquito de aceite. Tercer untable. Cortaremos la berenjena a lo largo y les daremos unos cortes en diagonal. Lo más profundo, sin cortar la piel. Y haremos una forma de rombo. Y esto hará que se cueza mucho mejor por el centro. Vamos a colocar ya en nuestra bandeja de horno. Añadiremos un chorrito muy fino de aceite. Y nada. Pero nada de sal. Vamos a hornearla unos 50 minutos. 180-200 grados. Vamos viéndola. Y luego las dejaremos enfriar completamente para hacer la receta. Pues ya las hemos asado. Se han enfriado. Como ves, quedan súper, súper blanditas. Vamos a quitar la carne de la berenjena. Y con un tenedor, simplemente, la vamos a triturar. Medio limón exprimido. Luego, tres cucharadas de tahini. Luego, aquí ya hemos puesto cuatro cucharadas de yogur. No hay yogur, no hay yogur, no hay yogur. Luego, pondremos una pizca de comino. Esto también es opcional. Lo mismo con el ajo. Nada. Medio dientecillo. Y una pizca de sal. Lo mezclamos bien. Se ve la textura de la berenjena. Y ahora, voy a emplatarlo. Y un toquecito de escamas de sal. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, pues vamos con el de zanahoria. Me gusta mucho el puntito de ácido del limón. Pues con el último. La sabrá sobrasada. Será mejor que la de Mallorca. La podemos llamar así o nos crucifica. Es que recuerda mucho a la sobrasada. Por la textura, el sabor. El sabor a pimentón. Así que nada, os fastidiáis. A los que os molesta que digamos sobrasada vegana, palbóndiga vegana, leche de soja, yogur de almendras, pues chica. Está repitiendo, ¿eh? Está repitiendo. Y acostumbrándoos, porque yo lo voy a seguir haciendo. Viva la sobrasada vegana. ¡Hala! Suscríbete al canal del Comidista. Funciona en Chrome y en Safari. ¡Suscríbete al canal del Comidista.